Aquí el frío se va a empezar a notar, de verdad. Esto ya me preocupa a mí, ¿eh? Porque si Remy Cabaña se pone chubasquero... ¡Uf! Tiene que ser... Que está muy mal la cosa, ¿eh? Ah, no, que no es Remy Cabaña, vale, vale. Que no está mal la jugada. Y este es en el pelotón, bueno, pero es un buen tío. Está en la parte trasera del pelotón. Sí que le está ya lloviendo. Pues no sé qué temperatura durará Juan Carlos, pero tiene pinta de que mucho calor no hace, ¿no? Bueno, Juan Carlos también... Trece, trece graditos. Juan Carlos es de los que me han acordado todo el año también, ¿eh? Qué suerte. 80 kilómetros a meta ya. En breve ya comenzarán Petralba. Y la verdad es que eso, ¿eh? Aquí ves en el pelotón que... Cuando todos van así, tanto rato, tanto rato enfilados, es que efectivamente se está gastando aquí en la colada... No hace prácticamente viento, ¿no, Juan Carlos? No, prácticamente inapreciable. El poco que entra lo hace por la izquierda frontal. Eso parece, porque no encuentro ahora claramente. Pero vaya, sopla poquito, sopla muy poco. Al principio me he pensado que se había empadado, porque he dicho, no. Está helado el pobre. No, 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 no. Es que buscaba alguna referencia y no encontraba alguna hierba o algo que me dijera cómo está soplando. Pero si tienes que buscar tanto es que efectivamente no está tan claro y que no sopla mucho. Henao ya en la fuga pones el chubasquero. Y eso que va a empezar el puerto, ¿eh? O sea que tiene que hacer mucho frío, porque si de cara para arriba ya te pones el chubasquero, señal de que la temperatura es muy fría. Hombre, pero ahí, que a lo mejor no son conscientes, ni el corredor a lo mejor ni los auxiliares, que arriba hay el túnel ese que les permite ese túnel cerrarse y coger el chubasquero, ¿eh? Porque es un túnel largo y llano. Y hacer una ascensión a lo mejor un poquito más fresca, pero sobre todo más cómoda. Luego tienes esa zona, porque ya lo vimos, ¿no? Otras veces, pero sobre todo en este Giro de Italia, cuando coronaron estelvio alguno que se quería poner la ropa de abrigo y no podía. Claro, subes y la bajada y ya no estás cómodo para ponértelo y tiendes a ponerte esa ropa de abrigo justamente un poquito antes de coronar. Pero hoy que corona, si tienen ahí dos kilómetros llanos en el túnel, lógicamente ahí sí que es un sitio donde podrían ponerse esas prendas de abrigo. De hecho es lo peor, ¿eh? Subiendo ponerte un chubasquero, al final estamos hablando de que cuando el clima es seco, cuando no sudas, el frío se soporta mucho mejor, ¿no? Y al final una prenda, un chubasquero, lo único que te hace es que de cara para arriba sudes muchísimo y ese frío ya se te mete dentro y ya por mucho que luego te lo cambies ya no te lo quitas, ¿no? Siempre, en su vida siempre se ha dicho, ¿no? Que lo mejor es, aunque esté lloviendo, quitarse el máximo de ropa posible porque el mero sueldo ya te entra en calor y abrigarse arriba, abrigarse arriba. El subir con chubasquero y así, lo único que te hace sudar demasiado y luego en la bajada por mucha... Ese sudor se te va quedando frío y ya no solo el frío que te viene en el cuerpo, sino que ese sudor se te queda frío y todavía te da la sensación de mayor. De mayor incomodidad. 3'52 la diferencia ahora. Poco a poco, ¿eh? Sigue subiendo ya en este tramo de ascenso de este alto de Petralba. Ayer lo hicieron con sol y la verdad es que sí, es. Están empezando a poner un día complicado. Ya la lluvia es bastante constante y va a dejar un poco laditos los cuerpos de los corredores. Y además esta bajada también es muy rápida, es con mucha velocidad. Y además, luego también hay otro aspecto, ya estamos hablando del cuerpo, ¿no? Pero también de las manos, los dedos, se te quedan fríos, se te quedan entumecidas. Esto, hombre, lógicamente ahora es un problema menor, pero sigue siendo un problema porque cuando vas a frenar no tienes el mismo tacto a la hora de frenar o de cambiar que cuando tienes una temperatura en los dedos. Yo recuerdo, bueno, en mi época con los cambios que había, a veces no tenías ni fuerza para cambiar, o sea, la fuerza de la palanca que tenías que hacer era muy grande. Hoy en día, pues, son electrónicos, son pulsaciones y en ese aspecto lo cambias. Pero luego a la hora de frenar se te quedan tan entumecidas las manos que te pasa igual. Aunque esté ablandito el freno que dices tú, si es que no cuesta trabajo frenar, pero cuando tienes las manos totalmente entumecidas no tienes ese tacto y bajas con muchísimo miedo. Ahí estamos viendo esos picos del infierno, varios picos a más de 3.000 metros de altura y muy cerquita de lo que será posteriormente la línea de meta. Cada vez quedan menos glaciares, pero aquí aún quedan algunos pequeños glaciares en esta zona alta de los Pirineos. Hay 19 masas glaciares en toda la cordillera pirenaica. Y, de hecho, ya solo 10 pueden considerarse glaciares propiamente dichos, pero los otros son más bien ya neveros. No tienen quizá el tamaño que tienen los glaciares. Además, es que estas nevadas que han caído, ayer lo veíamos también en el Nordesa, no sé si lo viste, pero hubo unas imágenes preciosas de esas puntitas de nieve que le dan un color precioso a todo esto. Y, bueno, Gorka Izaguirre ya se pone a tiempo de líder. Ya han superado el tiempo que le llevan la general a Primo Rocklick. Golpe de moral para el corredor de Astana, meterse un poquito en carrera y yo creo que va a crecer. Yo creo que Jumbo va a intentar aguantar a esos dos corredores que van tirando en cabeza de pelotón el máximo tiempo posible, aunque incluso se les vaya a más de cuatro minutos la fuga, pues porque es una etapa que va a ser muy, muy dura. Y va a intentar, pues eso, tener la mayoría siempre junta, ¿no? El máximo de compañeros posible. Estamos viendo aquí John Martán abrigándose también el corredor Víctor Lafé, que también le echa valor, ¿eh? Aún de corto, ahora colocándose ese chalequito para protegerse también del frío. 3'42", ahora la diferencia. Bueno, Joaquín, te prepara un potaje de verdura. ¿Ya? ¿Tan rápido? Sí, sí, sí. No, es que he estado antes, ¿eh? Es que llevo aquí desde las 11 de la mañana. Le faltaba el puntito, claro. Yo ya lo tengo que dejar todo hecho. Un potaje, cómelo calentito porque el día lo merece. Porque estaba pensando en una espuma con un potaje, pero digo, lo mismo se te queda un poco demasiado aire, ¿no? Y tú quieres algo más contundente. Y luego una carne guisada con patatas fritas, así, con las patatas de paja, que lo he dejado ahí que estuviese ahí cociendo y está muy ternecita y yo creo que te va a gustar. ¿El caldo de la carne lo has sacado también del mismo potaje? No, el caldo lo he dejado ahí para que se empape con las patatas y ya verás, está un poquito picante. ¿Dónde son las patatas? Las patatas son de aquí, de viescas. Viescas, cogidas por tibia también, ¿eh? Sí, sí, esta mañana, no, como lo ha vuelto. Oye, con él, con él, yo he aprendido una cosa, las patatas cocidas siempre con piel. ¿Ah, sí? Cuando haces patatas hervidas, no es de con piel. Yo creo que no las he hecho nunca con piel. Yo lo único que hago son patatas fritas, con lo que son con piel. Y ya están, ya están, ya están fritas además. Ya están de muerte. Y da igual que tengan piel olor. Bueno, he ido al huerto de un amigo de Fernando, de Skartin, y que tiene unas patatas. Y digo, pues mira, tengo así, tengo preparado algo de comer. Qué bueno. Y después estoy listado algo de chavarate. Ahora le voy a dar y te voy a poner nota. O sea que lo que tú no sabías es que esto era una sorpresa para ti, que según lo que yo diga ahora, entras otra vez en el programa o no. Así que... Vaya, hombre. Hola, tío, ahora estoy con la vuelta a España. Déjame ver si eso ya te digo yo, la última semana, que está la repesca, no me hagas la repesca antes de tiempo. Eso es. ¿Moto? Adelante, adelante. Ah, bien. Digo que Joaquim es el que decidirá si Pedro vuelve al programa. Los que han vuelto al pelotón son unos cuantos que habían parado a soltar lastre antes de empezar este primer puerto de la jornada. Y algunos ilustres, como Wouter Pools, el corredor neerlandés del Bahrein. También se había quedado Andrea Baggioli, ese corredor bien clasificado del Quick Step. El propio Tom Dumoulin o incluso Chris Froome, que ya acaban de volver a este pelotón. La lluvia que no para, sigue cayendo poquito y lo que ha caído un par de grados más ha sido la temperatura, que ahora estamos en los 11 grados. Normal, como vais subiendo poquito a poco, este puerto de Pedralba, que como, bueno, de momento muy buena carretera, no tiene una gran dificultad añadida. Si acaso la parte más difícil es el principio, los tres primeros kilómetros, que suelen estar en torno al 6, 6,5%, y luego ya los dos últimos kilómetros. Bueno, luego tiene una especie de falso llano a mitad del puerto y luego ya el último kilómetro y medio vuelve a estar al 7%. Bueno, un porcentaje que por esta carretera parece que es un poquito menos, porque a veces la carretera tan ancha no te parece que tenga tanta pendiente. Pero bueno, en estas circunstancias se puede decir que, bueno, no es mal puerto, ni para la escapada, ni para el pelotón, ¿no? Sobre todo a cargo de esos dos hombres que, como dice Joaquín, son los que de momento Jumbo Bisma les está dejando, ¿no? Dejando que sigan manteniendo el peso de la diferencia de la escapada y que aunque se vaya a los cuatro minutos y cuatro y pico, bueno, aprovecharles para que luego es lo de siempre. En la parte final se puede recortar mucho más tiempo. Pero ahora han estabilizado bastante el hueco. Sí, porque yo creo que delante tampoco ahora entran igual. O sea, es como cuando la carretera es muy llana, todo el mundo entra al relevo, te cuesta poco trabajo dar ese relevo. Ahora subiendo, fíjate, se han abierto un poco todos. Aquí, claro, la exigencia y el gasto de energía es mucho mayor y te apetece guardar y guardarla al mayor tiempo posible. De nuevo, cuando la carretera sea llana o favorable, los relevos volverán a surgir entre ellos. Pero ahora, bueno, se ve ahí que todo el mundo está un poquito mirándose al otro, cogiendo abrigo o abrigándose y poco más. Y bueno, comentaba, ¿no? Ahí van con el chubasquero o un chaleco un poquito más de invierno, pero lo llevan abierto. O sea, lógicamente esto muchas veces te lo pones para podértelo luego ajustar rápidamente. Pero cuando va a haber un terreno ahí llanito, yo creo que hay una situación ahí que podrían perfectamente no llevarlo ni puesto ni abierto. Porque aquí tal vez cuando estaba hablando con el coche estaba diciendo, oye, darme un poquito de comida. Que hoy no quiero que el tío del mazo o las pájaras o los desfallecimientos me acompañen, ¿no? Y quiero ser previsor y ir cargado de comida. Tampoco es que ir cargado, o sea, un peso extraordinario. Pero sí, bueno, ir comiendo continuamente que, como decimos, en días de frío y lluvia la necesidad calórica es mucho mayor para los deportistas, para los ciclistas. Aquí ven ya el pelotón afrontando también ya esa parte final. Es capaz de estar a punto de disputar los puntos de la montaña. Siempre los dos hombres, ¿no? Aquí por eso los dos hombres, estos sí que tiran a ritmo, saben que no esperan ningún relevo de momento. Y como hay esas pequeñas dudas, o reservas, o guardar energías para el final, hace que la diferencia se haya estabilizado un poco. Pero yo creo que el momento que bajen este puerto de Pedralba y camino ahí ya hacia Cotefablo, pasando por Broto, por Otto. Y ahí ya, que es un terreno llano, que va picando para arriba, pero más llano, ahí de nuevo volverán los relevos. Pues mientras se vaya manteniendo la distancia, yo creo que ellos van a dejar a los dos corredores del Jumbo, que vayan tirando. Y bueno, mientras no superen los cuatro minutos, aquí vemos a Guillén Martín que quiere luchar por los puntos de la montaña. Ayer ya cogió, ya sumó puntos, y hoy mira, ya ha querido coger... Y Wellens que ha hecho algún intento de estar en la fuga y luego al final no ha podido entrar. Pero aquí ya sí que se abrigan, porque ahora hace frío, sin duda, fíjense, la gente que lleva ahí parada ya un buen rato, los operarios que instalan las pancartas. Vemos cómo estaban bien abrigados en esa parte final ya del puerto. Y por suerte no sopla mucho el viento, sino esa sensación de frío se acentuaría muchísimo más. Claro. Pero bueno, ese es el problema cuando llega la bajada, ¿no? Que el aire lo generas tú y ahí sé que van a pasar un poquito de frío, me da la sensación. ¿Tú eres partidario de llevar así perneras o rodilleras? Yo he sido muy friolero siempre. Yo tenía unos jaleos con los mecánicos, que había un día de lluvia. De hecho, hay veces que hasta incluso me mandan mensajes riéndose, ¿eh? ¿Cómo te echamos de menos? Porque era como un tendedero. Se montaban los pobrecicos como un tendedero. Y cámbiame los guantes, los guantes de neopreno, pero los más finos. No, ahora dame los más gordos. Ahora pásame el chubasquero gordo, el chubasquero de tal. Y era un calvario para ellos, era muy maniático. Bueno, solo por información, ¿no? Ah, no, no. Estaba... Y yo Martán tiene 7 puntos, ahora tiene 10. Me he ido al otro Martín. Dan Martín. Martín, Martín. Esto es un nombre internacional, el Martín este, ¿eh? Hay Martínes en España, en Francia, en Irlanda. Y no llevan mucho, tampoco, mucho abrigo, ¿eh? Un chubasquerito, algunos incluso con guantes... Tan solo los guantes cortos y... Un poco... Miran con el calentón todavía, seguro. No, y es que verlos a estos, con el guante normal, con los dedos ahí al aire libre... Sí, sí, por eso. Que la vas a dar larguita. Sí, es que aquí se nos está apoderando el frío un poco, pero vamos, me da más frío todavía verles. No molen, sí que lleva guantes de más abrigo, de invierno, a lo mejor no de invierno total, pero sí, bueno, un material, o los dedos al menos todos cubiertos. Sí, para días como ese se suele utilizar unos guantes que son estilo como, bueno, de neopreno, ¿no? Como los que utilizan los que hacen buceo. Sí, porque con agua... Eso es, porque lo que hace es, sí que te penetra el agua, pero sí que... pero la calienta. Entonces, muchas veces se pone el guante de neopreno y por encima, pues un guante como de plástico para que intente repeler ese agua y no se filtre tanto, ¿no? El agua al final te va a entrar sí o sí, porque al final no dejas de estar... Sí, pero bueno, lo bueno del neopreno... Que te lo calienta. Es que si está húmedo no te da frío, si está seco, ese frío seco entra, vamos, como que no llevases ningún guante, pero con agua sí que da esa capacidad de mantener mejor la temperatura de las manos o de tu cuerpo, ¿no? Como muchas veces los dialetas o la gente que hace surf o los buceadores en aguas frías. Y es muy complicado ahora cuando están las manos mojadas, bueno, seguramente los que habéis ido en bicicleta lo sabréis. Sí, yo un par de días, tú no. ¿A qué quieres que te explique? Cuando se te mojan las manos, que luego cuesta muchísimo meter el guante, quita el guante, pon guante, con la mano mojada cuesta muchísimo entrar y lo que suelen llevar en los coches es un poco de polvos de talco. Y el polvo de talco te lo echas en las manos y lo que te haces es secártelo. Te seca las manos y si el guante te entra... Pues tal vez ya no te la sabías, ¿eh? El día del Gavia, el día del Gavia, el día del Gavia, coroné y yo tuve que... O sea, no era capaz de ponerme el... El chubasquero. No, no, el térmico. Hay chubasquero para bajar el Gavia con la nevada que estaba cayendo en el 88, el chubasquero que le den. El térmico. Y tuve que parar. No estaba metido muy en la general y yo paro y me abrigo en condiciones. Y me lo pude cerrar. Pero los guantes... Imposible. Incapaces. Y al final... Es que cuando están las manos mojadas es imposible. Y bajé sin guantes que yo no sé ahora mismo cómo pude aguantar. Claro, estuve luego dos días... No, una semana... Dos, tres dedos congelados. No notarías ni, claro. Qué caras de turistas que hay. Ay, Dios, tío, Pancho, no podéis dormir. Los dos, eh. Hay alguno que está dando cabezadas por ahí, pero... Es la hora, es la hora. Es la hora. Lo hemos hecho queriendo para que... Que no, es la hora. Ya entran en el túnel, ¿eh? Ya en el túnel largo. Y eso sí que lo van a agradecer. Eso lo van a agradecer. Sí, sí, sí. ¿A poco siempre va a tener mejor temperatura en el túnel que hay fuera? Bueno, aquí estaremos unos minutos sin... Un par de minutos, ¿no? Porque los otros ya deben estar prácticamente... Mira, ya han salido los de cabeza. Ayer lo hacían de subida, hoy de bajada. Lo han hecho muchísimo más rápidos. Ahí vemos cómo se meten en este túnel. Y lo agradecen, seguro, porque van a entrar con nueve grados de temperatura. Ahí vemos, ¿eh? Toda esta imagen de los Pirineos. 400 kilómetros de cordillera entre Navarra, Aragón y Cataluña. La frontera natural entre España y Francia, con más de 200 picos por encima de los 3.000 metros de altitud. Son varios parques naturales. Se han hecho encima del manillar, pero hoy sin llegar a pedalear, porque probablemente es fácil que se pueda producir un resbalón. Lo que decíamos, esta es una bajada rápida y fría, ¿eh? Fría, porque... Fíjense, 95, ¿eh? Indica ahí. La verdad es que no parece que vaya tan rápido, pero... Y ahí, con los guantes clásicos de ciclista, nada de abrigo. No, no, y se ha ido. Lo que pasa es que, claro, él solo no va a ningún lado. Yo creo que era un Cofidis, no era Martán, porque no llevaba la chaqueta negra, pero estaba intentando, ¿eh? Que no se les escapara mucho. No sé si recordáis ya el hermano, ya protagonizó un espectáculo, una crono de Vuelta Suiza, acoplado en la bicicleta y superando ya los 100 kilómetros por hora. En ese momento era seco, no era mojado, pero, bueno, el rodar a 100 kilómetros por hora con una bicicleta, con tubulares de 25, como estarán llevando aquí, da verdaderamente miedo verlos, verlos cómo están bajando. Pero, bueno, son profesionales y saben lo que se hacen. Y ya sabíamos, ¿eh? Que Izaguirre en el agua se mueve perfectamente, es un tío que controla la bicicleta espectacular y solo no va a ninguna parte, lógicamente, los va a esperar. Pero sí que lo que no quiere es que se duerma y de ahí, pues, que haya querido bajar tan rápido este puerto. Sí, pero le podría haber dicho a su hermano, John, oye, nos vamos los dos y ya dos sí que te obligan, ¿no? Si es Gorka, dice, este nos va a esperar, ¿no? Pero ya se van dos diciendo, ostras, es que nos van a dar lo mismo un calentón, vamos a apretar también la bajada. Ya, ya, pero si se hubiese ido, John, a los otros no les crea más alarma, ¿no? Y, bueno, ya que estamos hablando de frío, ¿no? Si va prácticamente a 100 kilómetros por hora, está lo que realmente se pasa en el ciclismo, ¿no? Y que eso permite también refrigerar los motores de los coches, ¿no? La velocidad, la sensación térmica. Pues si hace, en el caso, 8 grados ahora y a esa velocidad, pues, posiblemente la sensación térmica a lo mejor son de 2 o 3 grados. Con la cual, la tiene que soportar las manos o el cuerpo del ciclista. Aquí yo, para buscar al coche. Tal vez un poco, ya que estoy hablando de los guantes, me hubiera estado viniendo a la cabeza acá, a lo mejor algún guante. Un poquito más de abrigo para Orca, para su hermano. Ahí vemos, ¿eh? Todo el grupo ahora afrontando esta larga bajada. Camino de fiscal. Y ahora ya enseguida tirarán hacia Sarvisé y hacia Broto y Oto. Toda esa zona, ¿eh? Que está trabajando muy bien, además, todo el tema del turismo rural y buscando, ¿no? Generar riqueza en esta zona que viven muchos de ellos, ¿no? Algunos también de la ganadería, pero muchos también del turismo, ¿no? La gente que viene a toda esta zona de Ordesa a hacer un poquito de escalada o excursiones, es que hay muchas opciones para hacer aquí en la provincia de Huesca. Ahí vemos ya el momento en el que está llegando el grupo y la verdad es que ahora sí que empieza a saber que hace un frío ahí que vamos, ¿eh? Tiene que estar pasando un frío. ¿Qué tal, Joaquín, la comida de Perico? Pues ahora que he acabado de comer y como compañero que somos a la de trabajo, te tengo que decir que es un gran comentarista, ¿eh? Estaba bueno, estaba bueno. De todas maneras, tú vigila, ¿eh? Que vamos a hablar con tu mujer a ver si nos cuentas si tú haces algo en casa o no, ¿eh? Bueno, él no está en MasterChef, él puede, tiene excusa. ¿Sabes qué pasa? Que pensaba que, claro, los millonarios se ponen muy finos, ¿eh? Y digo, va a decir ahora que le faltaba. No, tú estuviste, como dijiste, ¿no? Probando desferificaciones, ¿no? Yo probé, en algún restaurante que he ido, sí, te mandé una foto, es verdad. Me he dado cuenta que los guisantes, no eran guisantes, ¿qué era? Los que has puesto aquí. Eran garbanzos, ¿no? Los has cambiado de color. No, era verdura. Era un poco... Imagínate a qué más ha habido. Pues me lo estaba tomando en serio y todo. Bueno, con mucha risa, supongo que ustedes también allí un poquito, pero la verdad es que... Poquitas en el pelotón, ¿eh? El día no está de bromas, ¿no? Está de concentrarse, de buscar el abrigo y sobre todo en estos descensos. Comentábamos antes, ¿no? Que el frío te llega sobre todo en las bajadas y si llueve, ¿no? Y el hecho es que, por desgracia para ellos, la lluvia ha llegado y aunque en principio todavía no se te mojes o esa humedad te entre mucho en el cuerpo, pero... Ostras, pero yo creo que aquí ya después de esta bajadita... No, pero todavía con las prendas que hay lo consigues. Habrá parte que te hará un... la notarás un... Ahí entra un poquito de humedad aquí por el codo derecho, por el izquierdo, ¿no? Y siempre ves que te va entrando, ¿no? Pero lo que pasa es que poquito a poco, poquito a poco, toda su humedad de la lluvia se va metiendo, se va metiendo en la ropa, en la camiseta interior... Y es cuando empieza ya el cuerpo a pasar frío. Bueno, le estamos viendo de toda esa zona que ayer hacían de bajada... Ahora la están haciendo de subida, hacia la localidad de Sarvise, 3'54 la diferencia. Probablemente ahora en esta zona pueda llegar incluso a superar esos cuatro minutos. Yo creo que pensar en que haya un cambio de líder me parece demasiado, pero... Bueno, la fuga sí que va cogiendo opciones, ¿no? De que pueda salir de allí el ganador de la etapa. Ahora están entrando en toda esta comarca del Sobrarbe. Solo hay cinco lugares en el mundo donde se puede disfrutar del reconocimiento de la triple corona de la UNESCO. Que son Geoparque Mundial, Reserva de la Biosfera y Patrimonio Mundial. Eso se puede encontrar aquí en la comarca del Sobrarbe. Eso pasa también en la isla de Jeju, en Corea. ¿No has estado? ¿No has estado? Bueno. ¿En las Azores, en Portugal? ¿En las Azores? Tampoco. Tampoco. ¿En los Dolomitas? Sí. Ah, no, mira, sí. Demasiadas veces. Pues en esos sitios es donde pasa. A ver si viajamos un poquito. A ver, cuando acabe la pandemia a ver si... Ahí está, amigos, viendo toda esta zona del Sobrarbe. Recomentamos también que se está trabajando mucho, ¿no? Para fomentar el turismo de la bicicleta, tanto en el enduro que empezaron y ahora lo están haciendo también para que la gente se acerque a practicar ciclismo de carretera. Y en el circuito que vivimos, con la subida al alto de Villó y toda esa zona, era preciosa. Ahí vemos ese río Ara, punto al que están pasando ahora los ciclistas. Cambiamos de valle y cambiamos de río. Además, Ara, lo bueno que tienen es que van a ir siempre en terreno ascendente, ¿no? Y esto va a ayudar, pues, un poco lo que estamos comentando, a generar un poquito calor el cuerpo, las piernas y se va a agradecer. Vemos también ahí un hombre del israelí, ¿eh? Sí, es que es lo que decíamos. De Israel Academy, ¿no? Que han puesto también a trabajar al menos un hombre. Siempre hay algún equipo que se pone un poquito nervioso ante estas circunstancias de la carrera. Bueno, porque es un buen final también para Dan Martín, ¿eh? Sí, para no ganar, sino para vestirse de rojo. ¿Pero tú crees que tiran para intentar ganar o para controlar mejor la general? En ese punto está claro que para abajo no le van a recortar nada a Gorka, porque baja muchísimo y sobre todo pues en mojado. De hecho, seguramente les ganará algo de tiempo. Pero que si se ponen serios, con un corredor no, lógicamente. Si tienen que poner más corredores a trabajar y se acercan a lo que hemos dicho, ¿no? Pues un día como hoy que se va a hacer durísimo el desgaste que tienen también en la fuga a los corredores, ¿no? Si se acercan a menos de dos minutos en esta última subida, pues puede tener sus opciones. Sí que es verdad que para arriba no va a tener ningún compañero más para ayudarle a Dan Martín, porque en ese caso sí que está bastante solo. Con lo cual, si los tiene que gastar a los compañeros en algún sitio, tiene que ser aquí, en este terreno. Pero bueno, también ahí delante, ¿no? Ya este terreno es más cómodo para dar los relevos que subiendo antes no fluían igual que lo habían hecho anteriormente, pero aquí este terreno ayuda, ¿no? De nuevo a que todo el mundo colabore en abrir hueco. Este terrenito sí que es para que se corte, ¿eh? Con cómo está ahora mismo la carretera. No, pero ahora es que van picando para arriba, para arriba, y entonces, bueno. Hay zonas, suben y luego más que bajar van a llanear, aunque en ese momento les veamos que está en un terreno descendente. Así van a ir, siempre picando hacia arriba hasta a pie del puerto de Cotefablo. Un terreno machacante, este que te deja... Sí, más ahora con el frío, ¿eh? Ya las piernas bajando pierden ese tono muscular, el frío todavía hace que te lo pierdas más rápidamente, y cuando empiezas a pedalear, te empieza a doler todo. Y hasta que vuelve a entrar un poquito la máquina... Estoy de acuerdo con... Estoy de acuerdo con Joaquim, ¿eh? Este es un terreno propicio para que se corte el pelotón. Acabamos de adelantar hace un momento a Iván Ramiro Sosa, el corredor colombiano del equipo Ineos, que estaba volviendo a subirse en la bicicleta en una curva. Yo creo que no se ha llegado a caer, pero que ha tenido que poner pie a tierra, por lo que sea. No le he observado nada de que se haya caído, pero ahora ha quedado cortado y está persiguiendo al pelotón. Y los que llevan una etapa buena a contrapié, ya con Maresco, el sprinter italiano del CCC, que ya se ha quedado cortado dos veces y se la ha jugado en el descenso de este primer puerto para volver a entrar en el pelotón, igual que el neerlandés del equipo Bora-Hansgrohe y de Schelling, que ya ha cambiado por lo menos dos veces de bicicleta, quizá esta segunda para devolverle la original. Y como decís vosotros, se agradece que se acaben los descensos, porque aminora mucho esa sensación de frío. No para de llover, 11 grados, pero es una sensación muy diferente a la del descenso, cuando estaban cogiendo los 80 kilómetros por hora tranquilamente. Aquí tienen que estar concentrados, no pueden cometer ni un error. Como bien dices, el corredor del INEO seguramente se habrá despistado en algún momento y la carretera no te da margen. Esta carretera así estrechita y mojada no da margen de error. La manera de tumbarse del ciclista es totalmente diferente. Aunque hay neumáticos o tubulares que aguantan bien el agua, pero no son como en los automóviles o en las motos. No hay tanta diferencia del seco. Sería, en este caso, un neumático mixto, que vale un poco para todo, y el mixto va a funcionar durante todo el año. Bueno, suelen cambiar más para cuando son las clásicas de la Tour de Flandes o para ir a Uber, por el tema del pavé. Con lluvia hay algunos que trabajan, ¿no?, para mejorar adherencias. Y hay marcas que parece que lo tienen más fino que otro, pero luego también es un tema que los equipos, igual que llevan una marca comercial de bicicleta, tienen un acuerdo con los sillines, luego las ruedas, con los tubulares. Y, bueno, tampoco es que haya mucha diferencia entre una marca y otra en los tubulares. Pero es verdad que alguna sí que tiene mejores, un poquito mejores neumáticos para los días de lluvia. Pero, bueno, afortunadamente, la lluvia no suele ser muchas veces gran protagonista en el ciclismo. Pero ahora se está poniendo feo ya, ¿eh? Fíjate ya que con los culotes empapados... ¡Ugh! Hombre, ¿ahora sabes lo que es? Con los culotes empapados... ¿Qué es lo ideal? No lo digas, no lo digas. ¿Qué es lo ideal? ¿A qué sí? ¿A qué es lo mejor? Hacerte un pipí así... Para entrar, para entrar. ...y te entra un calorcito en las piernas... No será, no será ni el primero. Ya dice Purito que se pasa mucha miseria en este deporte. Hoy no para nadie hacer pipí. Y no es que no lo vayan a dejar de hacer. No, y que no es broma, que se lo hacen encima. Hombre, claro que sí. Bueno, algunos, claro, sonará un poco una auténtica guarrada, pero el calorcito ese que te viene... Pero es que cuando se pasa miseria, uno hace lo que sea, ¿eh? Y total, como te está cayendo el agua... Si te cae el agua del cielo, bueno, más o menos se la limpia, pero del suelo, el que te pone hecho un asco, es el de la propia carretera, ¿no? Entonces ya te da igual ensuciarte un poquito más. Ah, fíjate, ahí que esas manchas naranjas y metidas con esos verdes más claros, más oscuros, que vemos a la derecha, ¿eh? ¡Qué bonito! Pero qué bonito está el bosque ahí, ¿eh? Yo creo que tendríamos que hacer una encuesta con los corredores para que siempre se hiciese la vuelta ahora, al final es lo que... Sí, seguro que sí. Por ver el otoño tan precioso que hay. Yo sinceramente no me atrevería ni a decírselo. O mucho mensaje de lejos. Eso por WhatsApp, ¿no? Sí, sí, Israel, ¿eh? Yo lo que tengo es la duda de si están colaborando para que tampoco se les meta otro corredor ahí en la general o si realmente piensan en las opciones de victoria de Dan Martín. Ya hemos explicado que Dan Martín al Tour llegó lesionado por la caída que había tenido en Dauphiné. Pobre, pasó bastante miseria. Y aquí se está encontrando bien. Se le está viendo muy bien al corredor irlandés. Estamos viendo a Carlos Verón. La sensación térmica es de menos... Ya no van a 100 por hora, van a 40 por hora y también van pedaleando y por lo tanto metiendo un poquito de calor a su cuerpo en ese pedaleo. Pero bueno, menos 7... A mí me está extrañando ver corredores sin guantes un día tan frío. Es tremendo, ¿eh? Es que ahora ya vienen bien preparados, ¿no? Yo es que llevaría manta. Ni gaba ni nada. Manta estas de lana de invierno. Sí, sí. Estamos viendo a Storer también cogiendo por el alimento del coche del equipo ahí en la fuga. Hemos repasado, aquí estamos repasando ahí en el rótulo que ven en la parte inferior izquierda. Ah, bueno, me acuerdo ahora que pregunté el tema del reconocimiento facial a la gente de Movistar. Ah, mira, tu amigo. Ahí va. Van despacio, dice. Es que no se da ni cuenta el pobre. No, no, digo, bueno, le voy a contar. Bueno, el caso es que comentábamos, recuerden que el reconocimiento facial que es el que está utilizando como control de firma. Bueno, espera, cuéntanos aquí... Toda esta zona del macizo del Balaitús. Un macizo granítico, muy cerquita de aquí donde estamos en la línea de meta. Frontera, frontera natural de España y Francia. El pico más alto es el Balaitús con 3.144 metros. El Frondela también supera los 3.000 metros, 3.001 metros de altitud. La primera ascensión al Balaitús la realizaron dos técnicos geodésicos franceses, Petier y Osa, en 1825. Que fíjate tú con la ropita que lo harían, ¿eh? Y a dos kilómetros ahora cogiendo, a punto de coger el inicio del puerto de Cotefablo. Bueno, pues lo que estaba comentando del reconocimiento facial. Que claro, el aparato que han traído es para reconocer caras, ¿no? Es profesor y por eso es muy fiable. Que dan un 98% de fiabilidad. Que entre gemelos, que muchas veces lo que hacen, en este caso porque llevan máscara, algunos que ven que les cuesta reconocer se tienen que quitar la máscara y que hagan algún gesto, algo, para que la máquina ya sí que afine en caso de confusión. Pero que bueno, que es una fiabilidad prácticamente total. O sea, un 98%, aunque sean hermanos gemelos, la máquina sería capaz de reconocerlo. Lo único que claro, que hay reconocimientos faciales de estos de los teléfonos, que unos van más finos que otros. Son tecnologías, pero que en este caso, lo que se ha traído aquí en la Vuelta a España, está pensado para eso y para también captar la temperatura corporal de la persona, en este caso del ciclista, en el momento de pasar delante de ello. Así que si alguno no te reconoce, pues dile a la empresa que sea que se gaste un poquito más los cuartos para que vaya más fina. Ahí vemos de nuevo todos esos bosques que veíamos en la jornada. Aquí es donde ellos giraban hacia la derecha o venían de la derecha y en Sarvisé giraban hacia abajo, hacia Fiscal. Y ahora siguen recto para comenzar la subida. Ese bosque de la Pardina del Señor, en la zona de Palno, uno de los 12 más bonitos bosques de España, sobre todo en esta época del año, en la zona del Valle del Chate. Aquí están tirando para coger, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Les han rebajado ya 20 segundos desde que se ha puesto el corredor del Israel y da la sensación de que van a intentar reducir al máximo. Porque sobre todo en este terreno, esto ya se van a apartar subiendo contra el faul. Entonces, están echando el resto y acercar, ¿no? Esa diferencia. Ahora van a pasar por la población de Otto con sus montes Peluquín, Mancholla, Gaballo y su iglesia de San Saturnino. Ahí está el pelotón ahora aquí en... Esto es Sarvisé, es la zona. Y ahora seguirán hacia la izquierda y ahí llegarán a Otto y a Broto. Casi, Pedro, casi. ¿Qué hay que llevar contigo para no volarme tanto? Es que no te... Te precipitas. Se ha tirado, se ha tirado demasiado. No, es que estaba viendo 55 de meta y estaba mirando... Pero porque son los fugados 55 ya. Esta es la imagen de la idea que lleva el pelotón. Esto es Sarvisé, que es donde pasamos ayer. Y es lo que decía, esta es la parte diferente ya de la etapa. Aquí es cuando se han cogido esa carretera hacia Otto y hacia Broto, sobre todo, ¿no? Que está al ladito. Se ha quedado parada también la imagen. Se ha quedado congelada. Se ha quedado congelada. Eso sí que debe ser ya Otto y Broto. La verdad es que me cuesta tanto precisar. Porque, claro, esta etapa, como no la teníamos localizada, que la hicieron antes de ayer, hemos improvisado un poquito, ¿no? Sí, de cuando se vio... En la tarde de ayer. Cuando estuvimos haciendo el pericopuerto que estuvimos por aquí, es donde arrancamos, ¿eh? También se subía a Cote de Fablio y luego, finalmente, Formigal, como hoy. Pero Formigal ya tendrías que tener un pericopuerto antiguo, claro. Sí. ¿Conmigo, no? Lo hizo. Ah, vale, vale. Me lo he perdido. Me lo he perdido. Estaba hasta a tres. Sí, sí. Me llevaba tan rápido que no ha querido volver a ponerlo. 2016, Alberto. Y antes también se hizo un final aquí también. Sí, con Barguil y Urán. Ese año sí que estaba yo, sí. Ahí están pasando precisamente ahora por Broto. Como comentábamos, ¿eh? Toda esta zona que trabaja también intenta buscar recursos en el turismo rural. Son zonas que es cerquita. Ahora esto es Broto y luego a la izquierda queda un poquito Otto. Hay una torre muy bonita también. Aquí empieza, ¿eh? Justo a la salida de Broto empieza la subida a Cote Fablio. Targa y tendida. Tampoco es una subida que tenga rampas demasiado duras. No, no tiene, bueno, pues eso. El cinco, el seis. Algún descansito. Muy regular, además, ¿eh? Incluso van a pasar luego el cruce ahí que les lleva al Valle de Ordeza en este puerto de Cote Fablio que van a afrontar ahora. Ya estamos viendo Otto. De la torre es de Otto, no de la torre de otra cosa. Torre de Otto. Me pasan por aquí. Bueno, estamos viendo de nuevo a Perichón, a Joniz Aguirre subiendo ya Cote Fablio con Arcas. Suterlin, que también está gastando mucho, ¿eh? Tiene dos compañeros como Story y Power que pueden tener opciones también de pelear hasta el final por el triunfo de etapa, pero bueno, ya hay clientes buenos, ¿eh? Para intentar la victoria. Ahí bien, y se resume en 13 kilómetros y medio de ascensión que se puede resumir que los primeros seis en torno al 5 o 6 por ciento siempre buena carretera con un par de curvas muy bonitas, ¿no? Así con vistas a la montaña que hoy los corredores no lo van a ver porque ya el frío invita solo a mirar para adelante. Luego van a tener un par de kilómetros llano con algún repechito, pero bueno, más o menos llano y luego ya los últimos cuatro kilómetros y medio que vuelve a subir la carretera siempre en torno al 5 y medio y 6 por ciento. No tiene grandes rampas, es tendido. Si acaso la diferencia de la anterior de Pedralba pues es que la carretera es un poco más estrecha. Aquí ya sí que se ponen guantes algunos más de para el frío. Como sopla ahí Johnny Zaguirre llenado. Este sí que irá un poquito tieso con el frío que está haciendo. Y Cofidis como ya mayoría coge un poquito la responsabilidad del grupo y el hermano de John pues también a Gorka pues a intentar que la ventaja vuelva a subir como estaba sucediendo. Ya han bajado a 3'30 y otra vez se vuelve a ir a 3'50. Seguramente esto pues igual que pasa atrás los dos corredores del Jumbo van a hacer el último esfuerzo pues aquí adelante en la fuga pueda pasar lo mismo que hayan dicho al corredor de Cofidis que haga que se sacrifique que tiraste a donde pueda que le dé mucha velocidad a la fuga e intenten ganar el máximo tiempo posible para tomarse con más tranquilidad el último puerto. Además como tiene dos corredores Cofidis o sea son tres en la fuga pero tiene dos para trabajar para y John Magdan pues lo lógico es gastar uno ahora y luego aprovechar el otro en esa parte una vez pasado ya Cote Pablo de bajada y ese terreno como muchas veces comento yo de campos magnéticos que hay cuando dejas viescas ya hacia Formigal porque es eso que subes y no subes pero ves que que cuesta mucho trabajo dar velocidad a la bicicleta. Y ahora de delanto lleva la carrera. Es que se está yendo muy rápido muy muy rápido y no va a parar ya porque ya está olvídate ya esto ya no se para pero es eso que me extraña ¿no? que Israel poniendo solo un corredor si tú quieres si la única o sea lo único que tienes es eso y disputar por la etapa no creo que les preocupe el que el que Izaguirre se pueda poner de líder o no pero si quieres luchar por la etapa al poner un corredor no sé para qué poner solo uno ¿no? Yo creo que ha sido cosa del director del Jumbo que ha ido a llamar a oye yo tiro ya sabéis que yo no voy a tener ningún problema yo voy a tirar pero oye ¿por qué no me pones un corredor ahí que colabore con los míos ¿no? para que no tenga que llevar yo todo el peso ya que Dan Martín un día como hoy se podría vestir de rojo ¿no? y bueno yo creo que de una manera generosa o lógica más oye ponen un corredor y también porque tal es verdad que el trabajo lo tiene que llevar más Jumbo por el nivel de corredor que hay pero bueno también decir nosotros también estamos y vamos a defender lo que tengamos que defender en la carrera mientras tengamos opción pero bueno yo creo también pensamos que el equipo es justito sí pero es justito para un final en alto pero ahora ahora si no los pones a tirar ahora entonces ya no se van a goler para nada o sea los pones en este terreno que es un poco bueno más favorable para los corredores pero tú crees que la de cara a meta no lo vas a poner a tirar a ninguno de él ojalá no sorprendan pero Joaquín ¿tú crees que la victoria de etapa todavía está detrás en el pelotón? yo creo que si le dan velocidad todavía pero claro adelante creo que lo están haciendo bastante mejor que no atrás porque sí que están sacrificando aquí tienen que sacrificar y les dan mucha velocidad a la fuga algo raro porque ya sabes que cuando hay una fuga tan grande es complicado encontrar que la gente se ponga de acuerdo para tirar de hecho siempre se dice que es mucho más peligrosa una fuga de 6-7 corredores que no de 20 23 en este caso sí, sí imagínate pero en cambio se han puesto de acuerdo rápido y veis el corredor de Kofi sigue sacrificándose ya tiene su otro compañero y están haciendo el todo por el todo para Guillén Martín para que intente llegar al final con el máximo tiempo posible y luchar por por la etapa que ayer se le escapó y que hoy va a tener una opción está claro que estos han dicho venga tenemos confianza es cierto que hay rivales muy buenos no es tan fácil pero pero él tiene claro que ayer lo dijo dice bueno he estado cerca pero volverá a ver otra oportunidad y fíjate a pesar de la paliza que se pegó en el día de ayer ahí vuelve a estar el corredor francés a mí me preocupa mucho esta bajada yo creo que más que rivales duros está la bajada que de Pablo en el sentido de que los itagirres se van a tirar esto sí que no van a perdonar ni un segundo van a hacer tú crees que intentarán llegar cortados yo creo que sí y por muy bien que esté Guillermo Martín pues todo lo que vaya gastando al final lo va a pagar y luego es un terreno que hasta que no encaran estos últimos cuatro kilómetros es un terreno que te machaca entonces hay que estar muy atentos a esta bajada porque si yo no la conozco no me suena seguramente yo recuerdo lo que dice Pedro muy buena carretera y sí que alguna curva si es que se cierra un poco ya habéis visto que en la bajada anterior que tampoco tenía nada y ya se ha ido ya pero también porque los otros pensaban se habrán quedado mirando a ver quién iba por él y claro el otro Gorka ha adoptado esa posición más aerodinámica y por lo tanto ha desarrollado más velocidad los otros han han bajado con otra intención pero yo creo que eso yo también creo que ahora te hablo Gorka dirá oye no John y ya vendrán detrás porque claro si me dejan a mí solo está claro que voy a esperar no voy a gastar fuerzas simplemente hasta que no llegue el momento clave que será en la parte final o sea lo que sí que es verdad yo estaba mirando aquí un poco favoritos también hay que recordar que Michael Butch de la Eudication First es un gran favorito a la victoria de hoy y además tiene compañero Magnus con Nielsen o sea es un buen rodador para después de ese de ese paso de Cotefablo bueno ahí estamos viendo como efectivamente se ha puesto un corredor James Piccoli ahí a colaborar está Robert Gessing Tom Dumoulin Martins que aguanta aún George Bennett Sepp Kuss todos los corredores del equipo y estaban ahora progresando algunos corredores del equipo fíjense bueno claro la fila de coches es enorme al haber tantos equipos y tantos corredores en la fuga que marcha por delante que para los que se incorporan tarde mal hecho pero los que se incorporan tarde vamos a repasar la composición de la fuga Gorka Izaguirre Mateo Cataneo Sergio Luis Henao Guillaume Martín Zimmerman de CCC Verona de Movistar Rui Costa de Emirates Amezqueta de Caja Rural John Izaguirre de Astana Rob Power de Sunweb Valgren de NTT Bambarle de Ineos Boots de Education Jauregui de AG2R Cabedo de Burgos Arcas de Movistar Storer de Sunweb Lafey de Cofidis Cornilsen de Education First Perichon de Cofidis Satterlin también de Sunweb Cabaña de De Keuning y Jonathan Iber del Direct Energy Carlos Sí, sí Juan Carlos La mejor noticia que ha parado de llover hace unos minutitos por lo menos sobre el pelotón la temperatura sigue siendo más que fresca 10 grados exactamente y ha vuelto a descolgarse tan solo un corredor del pelotón fácil adivinanza se trata de Jakub Maresko el sprinter del equipo CCC y en ese rato al principio de la transmisión de esta sexta etapa no sé si habéis puesto alguna de las entrevistas que hemos hecho en la salida y viendo las condiciones de esta etapa si ya antes de salir había muchos contentos por no tener que subir dos puertos como el Obis y el Tourmalet con mucha mayor altitud seguro que de eso se alegran todavía más corredores de los que van ahora en el en el pelotón viendo una jornada como esta cuando ahora pinchazo de Vilela el corredor del Burgos que se queda cortado de ese pelotón la sensación es que la etapa se hubiera podido hacer pero no hubiera estado nada mal porque por lo menos la bajada del portalet también te quedas ya es que es larguísimo entras en calor en el resto del día y lo ves que igual tú subes una sudada terrible también si son 16 de bajada la bajada por lo que es la vertiente del sulor es más larga aunque tienes una zona de llano donde también entras en calor pero son muchos kilómetros bajando además técnico que muchas veces no puedes ni pedalear y el frío se adueña del del corredor hubiese sido una etapa épica durísima y bueno por desgracia no se se puede celebrar por otras circunstancias pero bueno que ya comentábamos al inicio de esta transmisión que a lo mejor de cara a la carrera el desarrollo de la carrera pues va a hacer que la que esté todavía mucho más abierta con hombres metidos en la general muy cerquita y para vivir el día a día de la vuelta pues oye a lo mejor es un mal que al final va a venir bien para el desarrollo de la carrera no seguro seguro que menos la carrera se romperá mucho menos hoy que no la etapa que hubiésemos tenido en el en el Tourmalet y más con estas condiciones hubiese sido vamos una una tortura una tortura para los ciclistas lo que vemos es que ha vuelto a ganar un poquito de diferencia la fuga de esos 23 corredores sobre todo con el empuje de Cofidis que claramente está haciendo una apuesta para poder pelear el triunfo de la etapa James Piccoli el corredor que está tirando que bueno va manteniendo ahí el ritmo evidentemente el pelotón tiene capacidad para ir más rápido pero quizá eso lo guarden también para la subida final porque es lo que decíamos el pelotón también hará mucho camino si va rápido a partir de Villescas porque es una zona donde se iban relevando unos cuantos corredores se puede hacer mucho hueco y Neos no se va a meter es que son movimientos que yo no entiendo lo del Israel de verdad o sea creo que tanto Ineos como Movistar han hecho una jugada muy importante metiendo corredores adelante para no trabajar para hacer la dura están haciendo la dura están castigando el equipo Jumbo y ahora pues el entrar aquí un corredor del Israel ayudarles no se entiende mucho siempre y cuando no quieran luchar por la etapa pero claro viendo que han llegado a estar a 3.30 y ahora están a 4.10 casi pues señal de que no están tirando con todo detrás con un corredor solo no sé no le encuentro yo el porqué de este trabajo está claro que seguramente habrán hablado directores entre el Jumbo y el Israel ¿no? ¿no? ¿sí? a ver Juan Carlos no digo que igual la explicación de lo que hace Israel búscala en la visita de uno de los propietarios a lo mejor quieren que se les vea nos han mandado al jefe ¿no? habrá dicho que el puerto le va bien al jefe y que tiren no pero mira con más razón con más razón para poner la la carrera y como mínimo tener la oportunidad de poder disputar la etapa aquí arriba con Dan Martin ¿no? ya que ha venido el jefe el que pone el dinero pues podrían haberle dado un poco más de juego a la etapa que no le quita mérito que la carrera está siendo espectacular y está siendo rapidísima pero que que la entrada de Israel no tenía otra que echar la fuga abajo y aquí no se puede ver muy bien pero esto es la peña Foratata que está encima del pueblo de Formigal una montaña enorme mole calcárea en la zona de Sayen de Gallego y Formigal una parte como pueden ver tapada por esas nubes algo más de 2.000 metros de altura esta peña Foratata manto de nubes que está tapando a los corredores está ahí la línea la línea de no sé iba a decir 2.000 metros a lo mejor es un poquito más de altitud por el momento el hombre del Israel que tira ahora un poquito más los dos hombres que iban tirando yo creo que uno de ellos ya ha cedido o estará más metido en el pelotón 4.14 sí yo pensaba que aquí a lo mejor iban a dar un poquito más de gas pero sí porque en la bajada se van a ir más la fuga seguro y delante además hay un poquito más en esta ascensión no como el anterior de Petralba en esta hay un poquito más coordinación con lo que son cabezas de carrera sobre todo saben que es el momento de abrir hueco para que tener ese margen ese colchón de poder disputar la victoria etapa está en ese descansito ahora tiene un par de kilómetros así salpicado con algún repecho que otro pero prácticamente ya no antes de afrontar ya los dos últimos kilómetros vuelve a ser duro para entrar en ese túnel de Cotefablo esas gotitas me imagino que algunos de ustedes están escuchando como cae y el corredor lo siente en su cuerpo diciendo sobre todo las hojas que hay en el suelo has visto estamos así que eso luego la bajada es peligro eso es hielo ya lo comentábamos en la primera etapa en esa subida al santuario de Arrate como esas hojas que caen en la carretera ese día además es que hacía muchísimo viento y todavía hacía que más fácil que esas hojas se cayesen y se quedasen ahí pegaditas a la carretera era un punto de mucha peligrosidad a la hora de tomar riesgos hoy estamos hablando de este Cotefablo que tiene su trícolis de sufrimiento y de frío en los corredores que estamos superando en esta parte trasera del pelotón perdona Pedro pero vaya carita la de esos corredores que se están quedando del grupo no, no, no es que a mí lo que me sigue sorprendiendo es ver alguno que va con guantes clásicos ahí con los dedos al aire libre sí, claro la fuga porque es la fuga y van trabajando cabeza de carrera es lo mismo porque tiene un objetivo pero estará quien no tenga ningún objetivo más que acabar hoy y va a cola que esos estarán pasando pues es lo que yo te digo que yo me pongo en la piel de estos corredores y dices uff tienen que estar pasando pero vamos 4'14 sigue subiendo un poquito la diferencia para el grupo de todas maneras también es lo que comentabas antes tú Joaquim que en la bajada también a alguno le puede dar un poco de telele y en la fuga alguno se puede cortar solo por la propia dificultad de la meteorología que están sufriendo hoy los corredores aquí da la sensación como que han apretado un poquito han visto que el ritmo del Israel no era el adecuado y ahora se notaba que ahí estaba acelerando un poquito el ritmo el equipo Jumbo-Visma me ha llamado mucho la atención que Roglic ya ha llevado un par de veces diciendo o ha dicho un par de veces que Kus puede ganar la Vuelta a España ¿tú crees que es el típico por decir o que a él le haría se quita presión o que incluso al equipo no sé lo pueden intentar sin quitar medio al chaval pero yo creo que es que de hacer lo que hace a lo que hace Roglic hay un mundo nos puede parecer que el estar hasta el final y luchar y atacar en los últimos kilómetros o trabajar como trabaja es ya un futuro ganador de la Vuelta a Ciclista a España o de una grande vuelta cambia mucho cuando te dan la responsabilidad ha habido muchos ciclistas muchos ciclistas que han tenido mucho motor que han tenido mucha fuerza mucho nivel pero siempre con un compañero que o sea siempre para trabajar para un compañero en el momento que te puedan dar la responsabilidad no es fácil no es fácil asumirla y habría que verlo margen tiene el chaval es joven motor tiene así que pero yo creo que esta no es su vuelta yo creo que esta vuelta está claramente para su líder que es Primo Roglic en un futuro pues ya veremos a lo mejor si coge muchos galones pues a lo mejor sí que le interesará a él a la hora de elegir calendario pues separarse un poco pues del Dumoulin y de y de Primo Roglic y ir a disputar una carrera también puede ser un mensaje para los otros equipos que está este aquí pero bueno yo creo que si yo soy el director de Jumbo Visma me gusta tener a Seth Kuss pero mi corredor de la general va a ser siempre Roglic salvo catástrofe o desgracia que pueda sufrir el corredor esloveno yo ya comentaba que es un chico que yo lo seguía desde que estaba en Rally pero luego el primer año que estaba ya en Jumbo en el Tour de Utah que a mí es una carrera que en verano me encanta ver porque siempre aparece en el año pasado también hizo un Tour de Utah espectacular y es una carrera que me gusta ver pero salvando las distancias por ejemplo Ben Hermans es un corredor que también ha dominado el Tour de Utah y que luego en el resto de carreras no anda tan tan bien este año lo vimos en el Tour que no llegó a hacer una buena carrera pero sí que es cierto que Kuss veías desde muy jovencito que tenía algo el Garrison también es un corredor en Estados Unidos que ha hecho grandes carreras bueno ahora se está empezando a dejar ver aquí en el calendario europeo en el Emirates pero bueno no ha llegado de momento al nivel por ejemplo de Sepkus cuatro minutitos cuando entra Jumbo se nota se nota que el cambio es otro nivel ahí está Lennart Hofstede ahora que está tirando y efectivamente está empezando a hacer daño también porque vemos como el pelotón se enfila bueno ellos están manejando la fuga un poco ahí según sus intereses pero bueno es lo que tú decías si en la bajada pueden ganar algo de nuevo los de la fuga se plantan en Viescas con cuatro minutos y mucho tendrán que correr para poder neutralizar pero fíjense cómo ha cambiado el pelotón ahora sí que alguno por la cola irá diciendo Dios mío ya comentaba Juan Carlos que había corredores que cedían por el frío por la velocidad por la pendiente lógicamente no es un ritmo para hacer una gran selección pero sí que para esos hombres que llevan mucha penuria en el día de hoy es para desconectar y decir no puedo y prefiero ir a mi ritmo dejar de sufrir en estas condiciones ya hay unos cuantos que lo han hecho lo de cortarse del pelotón y seguro que ya se está formando un grupito de unos 15 corredores aproximadamente descolgados del grupo hablabais de que os llamaba la atención que algunos siguieran yendo con los guantes cortos pues alguno como Farley Tanfield el corredor del equipo AG2R que no lleva nada que va con las manos al aire libre habrá que verlos en el autobús a los pobrecicos de aquí hasta Vitoria no van a pedir ni música dejarme tranquilo pero es cierto que ahora al menos te duchas con agua caliente te abrigas el autobús ya estará a una temperatura un poco alta me imagino que decir que como ha cambiado la historia en este sentido por eso a veces también empieza mucho antes la recuperación del corredor a veces los vemos a estos con las perneras estas como se llaman de compresión no 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 las botas esas que se ponen todas las piernas para ir recuperando ya con las piernas estiradas y bueno realmente con la fatiga que vas tienes que pegar unas dormidas ahí en el aunque a mi lo de los viajes tan largos en autobús no sé si yo lo preferiría hacer en coche más rápido según por ejemplo corriendo al día siguiente si que es mejor ir en coche porque le ganas media hora al descanso llegas tú preferías ir en coche no pero por ejemplo si es el día de descanso no me importaba ir en autobús porque sabes que da igual porque llegues un poco más tarde ese día vas mucho más estirado si hay etapas me esperaba siempre Jaime siempre hay una posición a mi me esperaba siempre Jaime Hernández que era el masajista que tenía yo en el equipo y pasado meta ya con el coche encarado y a la mínima que nos dejaban bajar pues ya ya nos íbamos y esto de las botas va bien pero bueno para un día como hoy ya sabes que esas botas también te dan frío o sea muchas de ellas también te dan frío que es para recuperar más rápido pero hoy a ver quién se pone ahí con las botas de frío claro y se habrá podido apreciar pero vuelve a llover sobre los corredores ahí está Gorka ahora Carlos Verona que se ha puesto una chaqueta que me sorprende que Gorka vaya marcando y no John que sería lo lógico si busca pero a lo mejor a lo mejor ya pero yo creo que no están buscando la general aquí van pasando y yo creo que John a lo mejor pues yo que sé tiene la sensación de que puede hacer más también aquí se tienen que exigir un puntito ahora porque ven que Jumbo está tirando está recortando y si aquí no te exiges se te echan muy encima y entonces animas a que otros puedan empezar a pensar desde atrás que se puede ganar en fin veremos la verdad es que la etapa está siendo muy bonita y Verona con guantes es algo increíble no se los pone nunca ni para entrenar el tío ya puede hacer todo el frío que sí 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 y ahora y ahora lo estaba mirando y fíjate que lleva la gaba debajo y luego se ha puesto el chaleco para la lluvia encima pero ahora es que debe ser incómodo el día de momento estoy mirando Gorka es el único que sigue con los guantes convencionales de ciclista bueno este del CFC yo creo que también lleva y en A0 me parece y es verdad que que se está sacrificando más Gorka que John porque John ha ido a cabeza de carrera y ahora no ha tirado esa vuelta a apartar a mí me da la sensación de que ellos han visto que lo del liderato es muy utópico sí hombre pero si Gorka a lo mejor ha demostrado que va mejor en esta vuelta a España lo lógico igualmente es que sea John que se sacrifique en favor de su hermano no el caso de John se ha ido soltando porque hablé con su masajista me dijo que estaba que solo se quería probar que venía esta vuelta pues después de de la caída que tuvo en el Tour y que y que quería que la carrera lo metiera poco a poco en en la lucha ¿no? entonces bueno ellos entre ellos ahora lógicamente duermen juntos viven juntos lo saben mejor que nadie ¿no? ¿quién de los dos estará mejor? no hombre lo que lo que lo que lo que lo que estás contando es que tiene que ser así ¿no? que John aunque no esté bien metido en la clasificación general esté en mejores condiciones para victoria de etapa que esa opción que podría tener Gorka de vestirse de rojo ¿no? porque si no no estaría trabajando en estos momentos Gorka están a punto ya de entrar al al túnel de Cotefablo que le llevará al otro valle y arrancar esa bajada que vuelvo a recordar no es mala pero cuando está la carretera mojada van a coger mucha velocidad hay una zona de curvas prácticamente enseguida que los hombres que van en la fuga pues es bueno ir ya en las primeras posiciones y en el pelotón igualmente quitar un poco se puede decir o estorbar posiciones al jumbo porque es fácil que nada que le empujen o le den velocidad a este pelotón el pelotón vuelva o vuelva no o se corte simplemente por la propia velocidad en el descenso 3'41 ahora la diferencia a los de cabeza muy poquito ya para coronar el puerto 700 metros y vamos a ver si efectivamente hay algún movimiento desde la fuga para provocar algún corte aunque esté parando de llover sigue estar peligrosa ya no se seca casi que mejor que llueva para que siga porque hay veces que eso cuando llueve por lo menos se limpia hasta que yo Martín también pasando para los puntos si este es de segunda categoría por lo tanto 6 son 6 puntos creo si eso le puede permitir acercarse si si ahora tenía 7 10 16 bueno todavía no llegaría a los 19 ostras pues mira esta no se la esperaba la ha gritado y todo ¿dónde vas? es Torer creo yo el que va allí bueno pero parece como que tampoco le ha peleado hay veces que se ven cosas que no se entiende el calentón que le ha hecho pegarse al pobre chaval para luego abrirse no yo creo que no para yo creo que lo que lo está haciendo para no parar a ver el carrero del song porque se le ha visto tal y como han pasado la primera montaña que seguía dándole y quizás lo que estaba haciendo era atacar ahora con la galería quizás no no seamos capaces de apreciarlo pero me daba la sensación de que no se conformaba con este ritmo y que y que ella decide irse para adelante porque creo que aparte son dos corredores ¿no? el song en la fuga tres tres corredores pues imagínate como corren esta gente que son pues posiblemente se haya empiecen a moverse vaya dos días que lleva Sanweb con las escapadas las dos de ayer tres en cada una y hoy otros tres por lo que contáis no no es lo que comentamos es un equipo que es muy serio muy organizado yo a veces tácticamente no lo es hay algunas cosas que no las acabo de ver como las manejan pero pero tienen un objetivo claro insisto en el tour para mí bueno aparte que luego siempre hay que tener un poquito de suerte ¿no? para ganar tres etapas en el tour pero en fin Crack Andersen y Hirschi una cada una o al menos se las merecían y ganar dos etapas en fugas ya en el tour es algo muy difícil dos no tres ah bueno ganó dos no me digo que al menos una o sea ya les llegó la tercera porque bueno ahí sí que Crack Andersen claro ya corres más relajado tienes una victoria de etapa y te permites pues bueno él dejó hacer un poco esos primeros ataques y luego ya él aprovechó el momento pero pero insisto que se les vio con una organización espectacular y sobre todo eso aquí han traído un equipo mucho más joven pero el del tour también era un equipo joven para la carrera también son carreras diferentes pero y un equipo que el momento que dejaron soltar que se fue Tondo Molén parecía un equipo que iba a ser de segundo nivel y en cambio bueno ese trabajo oscuro que se hace muchas veces en los equipos en las concentraciones en las preparaciones está dando más alegrías de lo que a lo mejor en principio se podía pensar más incluso que cuando tenían a Domolén disputando la clasificación de las generales si veis el corredor del segundo lo que ha hecho ha sido atacar se ha ido por delante y diría que en el pelotón también ha habido un cambio de ritmo porque se veía el pelotón cortado por la mitad a ver ahora aparece el pelotón que se ha cortado no tanto como por la mitad se habrán descolgado unos 30 corredores aproximadamente por el cambio de ritmo en el pelotón y quizá porque han pasado al lado de la pancarta que les decía que solo faltaba un kilómetro y a lo mejor su idea es bueno seguramente solamente con la agonía esa de coger la posición se ha estirado muchísimo el pelotón le han dado más velocidad y de ahí de que se haya cortado los que estaban ya en el filo de la navaja pobres ahí estamos viendo como nuestra moto va progresando y va a llegar a lo que es ahora sí la cola del pelotón que va a pasar con tres minutos y medio Mar Solea Alejandro Verde por la izquierda llevando a Enric Mas Andréi Amador llevando a Carapaz por la derecha sí, sí esto es no se mira nadie pero están pensando déjame entrar a mí primero tío que paso me pagan recordemos que Michael Storer y John Martán han cogido un poquito de diferencia vamos a ver si reacciona el grupo los hermanos Izaguirre que comentaba Joaquim que podían ser dos corredores que lo intentaran también ahí está el famoso túnel de Cotefablo en la cima de este puerto de segunda categoría que han coronado en este nuevo recorrido que organizó la Vuelta Ciclista a España viendo que no se podía hacer la etapa del Tourmalet sí, sí ya vemos aquí algunos que van tomando un poquito más de prudencia este escuente en Jauregui el corredor de Burgos Oscar Cabedo y algunos que están perdiendo contacto en el grupo de escapados de momento lo último que sabíamos es que seguían los dos en cabeza Storer y Guillaume Martán que no quiere dejar pasar ni una ayer ya se quedó cerquita y quiere a ver si puede rematar hoy la victoria lo que pasa es que bueno, vamos a ver cómo baja el grupo la bajada tiene su miga que sí, está el primer tramo luego para que les entre una gracieta en las piernas hay un repechito antes de afrontar la segunda parte de la bajada que se te ponen las piernas que te vienen todos los males bueno, los colores otra vez como acompaña es precioso es precioso va a colocar a cuatro puntitos del liderato el francés Guillaume Martán del liderato de la clasificación de la montaña ahí vemos de nuevo acercándose bueno, de hecho ya al ladito de los Pirineos de nuevo en cuanto lleguen a la zona de Viescas los tienen ahí encima Martín Storer y Amezqueta los tres corredores que han pasado en cabeza en ese puerto 19, 18 para Carapaz 16 para mira que carreterita hay por aquí bueno, debe ser un camino pero como serpente aquí se va a subir así al próximo año ahí está Gorka ahí va y ya es cabeza de carrera es decir, ha adelantado a los dos corredores al francés y a Storer se va a comer la moto se va a comer la moto este baja en seco míralo como pedalea y todo fíjate y es que no se ve aparecer ahora ahí al fondo llegan dos o tres yo creo que estaba John también me ha parecido ver otro mallota azul y ahí estaba también Johnny Zaguirre se ha cortado hay seis bueno, sí pero los otros están muy encima muy encima pero ya está obligando darle esa velocidad a la jugada no lo que hablábamos pero es que no han hecho más que empezar a bajar esto luego al final hay ese repecho hay una zona llana que parece que ya se ha acabado primero van a afrontar ese repecho que decía y luego una zona llana que parece que se ha acabado el descenso pero que va luego va a venir una segunda parte que de nuevo volverá a ser técnica y hasta la parte final ya casi llegando a Viescas que se van a encontrar ya más rectas curvas menos peligrosas ¿Quién tiraba? Yo creo Movistar Movistar, sí, sí Movistar ha cogido las riendas o yo creo que los dos corredores que iban en cabeza eran Amador y Carapac puede ser los que iban unos metros han entrado muy bien colocados ya, pasó por la pancarta sí, sí, sí y Neos y luego a rueda Movistar para que la gente sepa pues normalmente no se cambian tubulares esto está dando velocidad lo que sí que suele ser es que cambian presiones bajan un poquito más la presión de los neumáticos porque para con el agua se coja un poquito más pues si normalmente van a 7,5 8 kilos pues en lluvia se puede poner cerca de 6 llamador le está dando para abajo está bajando muy rápido aquí alguno se va a llevar un susto este es el repecho que decías, ¿no, Pedro? si su gastrero abierto lleva porque a que este eso de los menos no sé cuántos grados le da igual, ¿eh? no sé cuántos grados Últimos poco más de 30 kilómetros para el final de la etapa, una fuga de 23 corredores que está haciendo rodar rapidísimo la carrera. Van con media hora de adelanto en el grupo de cabeza, Gorka Izaguirre que ha llegado a ser líder virtual de la carrera y que está poniendo un jaque al pelotón. Ineos que está bajando ahora rapidísimo con los hombres de Movistar también muy atentos porque hace frío, llueve y la verdad es que la etapa está siendo preciosa para verla, quizá no tanto para disputarla de cara al final hoy aquí en Formigal. Se está poniendo a Andrea Madera rodando a mil por hora que está provocando cortes y bueno y eso que lo vemos los de adelante. Pero seguro, seguro que ese pelotón ya un poquito seleccionado se habrá seleccionado mucho más en esta bajada. Bueno, es que está forzando al grupo y veíamos, creo que era un trek, un corredor de trek que se había agarrado ahí bien a su rueda, pero estaba provocando algún cortecito también el corredor costarricense. 22 segundos el hueco que tiene ahora Corca y Izaguirre con respecto al resto de corredores de la fuga. Creo que ahí ya están llegando prácticamente a Viescas. No, todavía les queda un trecho yo creo. Bueno, 4 kilómetros. 4 kilómetros para llegar a Viescas. Bueno, es que están rodando con muchísimo adelanto. Fíjate que por Viescas tienen que pasar a las 4 y media y van a pasar con 35 minutos de adelanto. El pelotón en mil pedazos está, ¿eh? Bueno, por el peligro, ¿no? También. Sí, sí. Por tanto la velocidad. Por tanto es el peligro. El ciclismo es toda la velocidad. ¿Cómo va ya la bala? Sí, hombre, pero me he dicho que van rápido y al final la gente, uno frena un poquito más, tiene un primer susto y ya no quiere verse metido en esas peleas. 30 segundos abriendo prácticamente ya Gorka. El pelotón es totalmente fraccionado, todos en grupitos. Quien haya afrontado esta bajada un poquito retrasado estará ahí sufriendo. Si es un hombre de la general, aunque ahí ya te avisa, ¿no? Y es ahí que hay que empezar delante, ¿no? No tiene que ser el segundo, pero al torno 15, 20, tienes que buscar ahí tu posición al menos. Ahora ya sí, ahora está afrontando la segunda parte de la bajada, yo creo, ahora. Estos están en ese llanito con ese repecho, pero estos son... Ah, no, no, es el grupo donde va Remi Cabaña. Sí, sí, este es Guillón Martán. El que va detrás justo de Gorka. Para que ahí empezar con 24 segundos, tampoco te da mucho margen, ¿no? Para que puedas pensar en ganar. Lo que hay que saber es cómo viene detrás, porque yo creo que no vienen los 23 puntos, ¿eh? Bueno, ese grupo era bastante grande, ya lo hemos visto. Todo no viene seguro, porque hemos visto que habían tres o cuatro corredores que se habían cortado. Así que lo de Gorka es intencionado, lógicamente, ¿no? Para reducir el grupo de 23, intentar hacerlo más pequeño. Ya solamente la motivación que tienes de que algún corredor se ha quedado cortado te anima más para tirar para adelante. Ahí están llegando ese repecho también. Sí, sí, esto es el pelotón. Y ahí, fíjate, hay un primer grupo y luego hay ahí... Todo un reguero que se ha provocado en el descenso. Y en el repecho más todavía, más dolor de patas y más gente que se va a cortar. Seguro. Porque Ineos está con todo. Sí, sigue, sigue, sigue. Además ahí Jumbo ha perdido bastantes corredores, ¿eh? No se ve mucha gente, se ve un corredor, pero no hay muchos corredores de Jumbo. Sí, están como en tercera fila. Sí, pero ves, ahí ya se acaba ese primer grupo. Hay unos 40, quizá 40 corredores aproximadamente en ese primer grupo, pero la carrera se está poniendo muy bonita. Fíjate, este sigue sacando diferencia. Qué confianza hay que tener para, con la carretera así mojadita, ir pedaleando en esa posición. Pues si le vemos que se quita el chupás, pero cuando llegue a Viescas, tire hacia la derecha, hacia Formigal, es que su apuesta es ya que me pillen, pero que me pillen ya porque mi intención es que lo hagan en la línea de meta. Es que está bajando como en seco, ¿eh? O sea, yo creo que hay gente en seco que no baja tan rápido como ese tío mojado. Date cuenta que está entrando en las curvas acoplado. O sea, es una pasada verlo, qué arte, por Dios. ¿No es como las pruebas estas que hacen en la tele que luego dicen no invierten en sus casas? Pues esto es lo mismo, ¿eh? Uno por falta de fuerzas, el otro porque había pinchado, se estaban lanzando como posesos en el descenso. Niki Terpstra, el neerlandés del equipo Direct Energy. Y Ricardo Vilela, el portugués del equipo Burgos BH, se estaban lanzando en el descenso a Terpstra. Hemos visto incluso como en una curva le culeaba un poquito la bicicleta. Y cuando estaban a puntito de entrar en el pelotón, o la parte trasera de esta larguísima hilera de corredor, ha llegado este tramo más o menos llanito, donde hay que pedalear. Y hayan visto como de nuevo se les volvía a escapar un pelotón en el que soñaban con haber entrado. Y Gorka ya está en viescas, ¿eh? Ahora nada. ¿Y creéis que llegan? O sea, con los 3.40 que hay con el pelotón, bueno, es verdad que con respecto al grupo son tres, ¿no? Porque hay esa diferencia, pero ¿se llega ya? Yo creo que en el pelotón ahora ha sido anjuay un poquito, pero lo lógico es que luego haya un parón, ¿no? Yo pienso. La llave la tiene Ineos, claro. Si solo va a tirar con Amador, difícil. Aunque nos ha demostrado que tiene calidad como para eso y para más, ¿no? Pero que yo creo que con Ineos se me antoja difícil, ¿no? Que solamente Amador sea capaz de cerrar ese corte. Si Ineos hace la... ¿Y Movistar? Ya que si bien que sus corredores no tienen opciones... Una de las cosas que he estado viendo, que tampoco se les ha visto muy involucrados en la fuga tanto a Arcas como a Verona, ¿no? Entonces, no sé si se trata de que Movistar les ha dejado la posibilidad de decir oye, mira, vosotros os metéis ahí, pasáis, pero no pasáis e intentáis disputar la etapa o no paséis demasiado porque posiblemente hagamos un movimiento y tengáis que esperar, ¿no? Pero sí que es verdad que al igual que Cofidis o Education First o incluso Astana, ¿no? Con los hermanos de la iglesia, se les ha visto muy involucrados en la fuga, pues el caso de Arcas y de Verona, haciéndolo muy bien, están solamente pasando por dejarse ver, pero no le estaban dando la energía a la fuga. Y aquí lo que vemos es que sí que se están metiendo ya todos, ¿eh? Están entrando de nuevo los 22 que quedan por detrás de Gorka y Zagirre. ¿En este duelo, en el del escapado y este grupo, favorable ahora para Gorka o hay gente aquí con capacidad para recortar? Bueno, pero es que hasta ahora también hemos visto que Gorka estaba sacrificando mucho para John, ¿no? También puede ser que lo esté haciendo ahora mismo Gorka para ayudar a John. O sea, ahora mismo John teniendo a su hermano por delante, le favorece porque no va a pasar a la fuga por detrás, no tiene por qué pasar el relevo y siempre y cuando no llegue el hermano, pues oye, tiene otra posibilidad también de disfrutar la etapa. Yo creo que Astana está haciendo un carrerón, está jugando sus bazas y lo está haciendo maravilla. John no va a parar, ahora mismo ya, perdón, Gorka ya no va a parar. Este ya se ha quitado, como dice Pedro, el chubasquero, y este hasta que no lo cojan ya va a gastar todo lo que tiene y todavía tienen la baza de John a rueda que se ha estado guardando toda la fuga. Y Remy Cabaña, ¿no? Sí, ahí han dejado, y es que a Zayey hay un primer repecho en torno a un kilómetro que se agarra las piernas, por eso ahí Gorka ha tratado de mantener una buena cadencia de pedaleo. Ahí está Matías Cataneo, que es el primero que empieza a acelerar buscando también sus opciones de triunfo. Víctor Lafey, que entra rápidamente a rueda del corredor italiano del equipo de Keunin. Bueno, que hay Zagir, que ya tiene un triunfo de etapa en el tiro de Italia, en una grande, en 2017. Luego ha ganado, fue tercero, perdón, en Paris-Nizan 2018 y cuarto en 2017. Ha ganado también en Luxemburga, fue segundo en una etapa del Tour de Francia hace dos años y el año pasado ganó el Tour de la Provence. Este año ha ganado el tríptico Lombardo. Las carreras que arrancaron después del confinamiento y ahí está ya la pancarta de 25 kilómetros. Esto es lo que ya es la subida, ¿no? Al Portaled, de toda esta primera parte, pues ya vemos, ¿no? Muy pedalable, plato grande, ahí, corca. Le han reducido un poquito 35 segundos, pero... Yo la verdad es que también a mí ahora se me empieza a hacer difícil, ¿eh? Pensar que el pelotón tiene opciones de ganar. Es que en este terreno puede recortar mucho, ¿eh? Un pelotón, pero tiene que estar muy bien organizado, ser muy ambicioso y con la bajada, yo creo que se han quedado un poquito los equipos, en cuanto al mayor número de componentes de un equipo, bastante disminuido. Y eso, en el momento que quieras organizar un poquito una caza organizada y luego darle gas, te va a hacer darle más ventaja a la fuga y al final puede resultar poco tiempo. Y John Martán, ¿eh? Que ve también que se le ha complicado la carrera y ahí está tirando y lo que decía antes Joaquín, John Izaguirre pegado siempre a rueda. Buena etapa de los hermanos, buena etapa del equipo Astana y ahí algunos, ¿eh? Que empiezan a entrar en dificultad ya ante el ritmo que está poniendo ahora el corredor francés. Vale, claro, él necesita que alguien le ayude también. No va a ser el solo, ¿no? El que lleve la carrera hasta lo fugado. Ahí se quiere quitar ya también el chubasquero, Guillón Martán. Diecisiete corredores van, ¿eh? De 23 ha habido seis, bueno, seis, no, cinco bajas. Y los tres de Sankweb que también están ahí delante. Y están saliendo ya de viescas, comenzando a subir el portalet. Ahora los corredores en el pelotón. Eso tiene pinta de parar, ¿eh? ¿Sí? Estaba mirando para atrás Andrea Amador, como diciendo, bueno, ¿qué hacemos? Y tenía pinta de que no le iba a dar continuidad. Hay Butz también que reacciona ante ese movimiento de los corredores de De Keunin. Pero mantiene 33 segundos aún. Gorka. Ahí le veían, ¿eh? Se intuían ahí delante con la presencia de estas motos. Este corredor vasco del equipo Astana. Buen contrarrelojista. Y ahora es como lo tiene que afrontar, ¿no? Como si fuese una crono. Sabe que el terreno siempre va a ir picando para arriba. Tiene algún descansito, pero prácticamente siempre picando hacia arriba el 3% hasta que lleguen ya rampas más exigentes, ¿no? Pero eso lo hará ya cuando queden 7, 8 kilómetros para la línea de meta. O sea, todavía le queda un terreno donde tiene que caminar duro. Tres minutos. Yo creo que ahora es Movistar, ¿no? El equipo... Ah, no, no, no. Israel, Israel. Israel otra vez. Ah, no, no. Este es un grupito que viene cortado con corredores de Mitchelton, que yo creo que son los que... Es probable que se haya quedado ahí quizá Esteban Chávez en el descenso, porque vemos que estaba Mitchelton tirando duro. Ahí está. Parece que se aparta, ¿eh, André? Y después de haber realizado el descenso, y ahí estamos viendo cómo este segundo grupo... Es probable que esté ahí el corredor colombiano, porque veíamos bastante implicados a los corredores del equipo Mitchelton-Scott. Bueno, pues en unos segundos dejaremos ya la carrera aquí en Teledeporte y disfrutaremos de estos últimos 25 kilómetros. Toda esta subida está aquí hasta Formigal, en la 1 de Televisión Española, con este corredor, Corca y Zaguirre, que es cabeza de carrera y que, como pueden ver, además está empatado a tiempo en estos momentos con Roglic. Evidentemente se va a apretar en la parte final y el liderato es muy difícil que pueda conseguirlo, pero tiene una buena opción de pelear por el triunfo de etapa hoy aquí en Formigal. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludamos ahora a los espectadores de la 1 que se incorporan a vivir este bonito final de etapa aquí en esta nueva jornada. Recuerden que no se ha podido subir el Tourmalet por las situaciones de la pandemia en Francia y la organización la ha sustituido por esta etapa que acaba en Formigal, que no es tan dura como la anterior, pero el viento, la velocidad que están poniendo los corredores, la lluvia está haciendo realmente una jornada durísima. Están con media hora de adelanto respecto al horario previsto porque se ha hecho una fuga de 23 corredores, de la que quedan ahora ese hombre por delante, Gorka y Zaguirre, y estos que van persiguiendo por detrás, gente de Keuning, de Sunweb y de Kofidis, que sobre todo quieren mantener las opciones que tienen de pelear también por este triunfo de etapa. Pedro, bonita etapa, ¿eh? Los que la hayan seguido desde el principio en Teledeporte. Muy buena y yo creo que además en este grupo está tirando ahora a Movistar, ¿eh? No sé, tú decías Joaquín que si querías que a lo mejor los hombres del Jumbo iban detrás. Yo la verdad que estoy tratando de buscar aquí si, si, bueno, ahí hay algún corredor del Jumbo. No, no, yo creo que, bueno, el caso es que Movistar está dando una velocidad impresionante a una etapa que, como estábamos diciendo, se preveía muy interesante, sobre todo porque mañana es jornada de descanso, es etapa de montaña, final en Formigal, que en los últimos años es una cima que es poco frecuentada, pero que en los últimos años ha dado mucha, ha tenido mucho peso en la carrera como en el 2016 con ese ataque de Alberto Contador que permitió finalmente desbancar a Froome de esa general para, en favor del colombiano Nairo Quintana. Hoy estamos viviendo una etapa un poco diferente, ¿no? Pero realmente de muchísimo ritmo y el tiempo, la meteorología, el frío y la lluvia está haciendo mucho daño. Ahí estamos viendo ese grupo perseguidor de Gorka. Y ahí está Movistar ahora, ¿eh? Yo es que no sé por qué tira ahí Movistar. También está tirando. Es que yo no veo ningún Jumbo aquí, ¿eh? Me ha parecido ver ahí. No, no, si te tiras el casco amarillo, ¿dónde se ven? Está Scott, o sea, que decíamos que era, no, no, aquí no hay ningún Jumbo, ¿eh? Veamos a ver en el segundo grupo, que no haya tenido alguna avería el líder, pero... Vamos a ver si apaya, hombre. A ver. Repasamos bien. Yo no veo ninguno. No, 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 está Ineos, e Ineos está... Aquí no hay ningún... E Ineos está progresando, ¿eh? Y Education First también, o sea, que posiblemente Primoz Roglic haya podido tener algún problema en la bajada. Y se ha parado todo el equipo. Y se ha parado todo el equipo. Ya se veía una imagen del segundo grupo y me da la sensación de que... No sé el motivo, Primoz Roglic está cortado. Está absolutamente reventado el equipo Jumbo-Visma. Se ha quedado también atrás Sepp Kiews. Y ahora mismo tan solo con un compañero, con George Bennett, está intentando llegar a este grupo donde están los más fuertes. El motivo no lo sé, pero Primoz Roglic está cortado con unos 20 segundos perdidos, quizá algo menos. Aquí vienen Roglic y George Bennett intentando contactar con este grupo, pero el equipo le ha quedado absolutamente roto, dinamitado. Pues sí, algún percance yo creo, ¿no? Pero bueno, estaba pensando que... Comentábamos antes en Teledeporte que Seth Kiews, que hablaban que era un hombre de la general, si le quieres guardar para la general no le mandas para ir. Dice, tengo ahí mi segundo hombre, ¿no? Y se la han mandado a parar, simplemente las conclusiones que decíamos. Roglic es mucho rojo. Va a entrar, va a entrar Primoz Roglic con George Bennett. Pero el calentón... Va a entrar. El calentón ya se lo ha llevado. El calentón ya se lo ha llevado y el primer aviso de que... Cuidado, que la vuelta es muy larga. Y el equipo lo ha perdido. A ver si podemos encontrar al corredor esloveno, líder de la carrera. Ah, bueno, sí, detrás. Sí, sí, es el cuarto... Ahí está. Tenía algunos metros perdidos. ¿Cómo están persiguiendo? Pues sí, pero él mismo ha dicho, ¿esto lo resolvemos o...? Estaría bien saber qué ha pasado, ¿eh? Porque se le veía bien colocado arriba del puerto y no sé si es que a lo mejor ha tenido algún susto, alguna avería. Ahí el dorsal de la bici por aquello de... No, el dorsal lo lleva. Sí. No, 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 digo el número, el número por aquello. No, no, era el uno, era el uno. Me da la sensación de que el perfil de la rueda trasera no era el mismo que el de la delantera. O sea, quizás a lo mejor sí que haya podido pinchar. Y George Bennett, y George Bennett el que va a entrar. Yo creo que puede haber sido una avería, ¿eh? Ha ido adelantando a muchos corredores del equipo e incluso el propio Tom Dumoulin ha hecho un A cuando ya no podía más, cuando estaba absolutamente agotado, como diciendo, hasta aquí llego yo y ya solo han quedado el 1 y 2, Roglic y George Bennett. Es que hoy es un día tremendo, hoy es un día durísimo. Estamos pensando que ha podido una avería y tranquilamente puede haber sido un momento de miseria, un momento de miseria que hayan pasado. Estamos viendo imágenes de la salida esta mañana en Viescas. Día frío, ¿eh? No llovía en aquel momento donde... En el momento en el que estaban los corredores, ya preparados todos para el protocolario corte de cinta, con la alcaldesa de Viescas y Javier Guillén, el director de la Vuelta. Y ahí cortaban la cinta para arrancar esta jornada de hoy. En esta etapa que debía empezar aquí, pero ya saben, acabar en el Tourmalet, que finalmente está a punto de acabar en Formigal. Bueno, pues vamos de nuevo con la carrera y con Gorka Izaguirre que tiene ahí encima el grupito. Y vamos a ver de qué manera puede afectarle a Roglic todo el calentón que se ha tenido que pegar para llegar hasta allí. Bueno, más fatigas lo de siempre. Un esfuerzo con estas condiciones de frío y lluvia y tener que tapar ese hueco que te puede hacer decir adiós a la Vuelta a España. Con lo que queda y sobre todo en la... Formigal no es un gran puerto de montaña, pero tiene la dureza. O sea, que como te hayan castigado a lo largo del día, te deja totalmente fuera de carrera. Ya lo vivimos con Nibali, la primera vez, ¿no? Cuando llegaron Warren Barguil y Rigoberto Urán, ¿cómo cedió? El que entonces era mayor rojo de la Vuelta a España, cedió en la última parte, ¿no? Y en ese aspecto vamos a ver cómo lo puede resolver el esloveno. Pero en esta zona que siempre va picando para arriba, siempre la recuperación no va a ser tan rápida, ¿no? Que si fuese más llano. Juan Carlos. Curiosa la situación del equipo Astana, con los dos hermanos Izaguirre por delante, luchando por llevarse esta etapa y ganar posiciones generales, especialmente Gorka. Mientras por detrás el director le ha dicho a todos los corredores que estaban en este grupo, excepto Luis Leán Sánchez, todos que se descuelguen para intentar reintegrar a Alexander Vlasov, el ruso de Astana que se había quedado cortado. Ahí estábamos viendo también como un corredor de Israel que había trabajado se cortaba y es todo el bloque de Movistar. Porque yo creo que al final ellos tienen que aprovechar esta situación que se ha producido, ¿no? Roglic se ha pegado un buen calentón, es un día de esos en el que el cuerpo no sabes cómo te va a responder y hay que probarlo. No hay que dejarlo que recupere, está clarísimo. Movistar y lo que hablamos de la importancia de tener compañeros delante, ¿no? Pues seguramente Arcas lo habrán hecho ya parar para que también le dé velocidad a este grupo y todavía les queda del margen de Carlos Verona, ¿no? Que lo tienen ahí a dos minutos y algo, algo más de dos minutos. Y también puede ser un punto de apoyo importantísimo de cara a Enric Mas, ¿no? Para hacer la carrera dura. Ahí estamos viendo a Roglic, ¿eh? Metido ya, ha ganado posiciones. Bennett se ha quedado en la parte trasera del grupo y lo que está claro es que poco podrán aportarle ya sus compañeros en este final de etapa camino de Formigal. 25 segundos, va oscilando, ¿eh? Había habido un momento en el que parecía que estaba más cerca ya de él pero ahí se ha vuelto a crecer un poquito en sus opciones. Es que detrás hay fatiga, o sea, hay un acelerón de aproximación pero luego, claro, quién da ese relevo para darle más velocidad y se encuentra un vacío. Y ese vacío es donde Gorka, mucho más regular, mucho más ambicioso, es donde vive cómo le recortan y cómo vuelve a ganar tiempo. Y se van atacando en vez de ir tirando todos juntos, ¿no? Y eso al final recorta mucho tiempo de golpe pero luego otra vez vuelve a la normalidad que son esos 35-40 segundos que es los que va teniendo Izaguirre porque, bueno, está claro que los ataques es lo único que hace, ¿no? Que la desconfianza. Está con cinco corredores en ese grupo, ¿eh? Que eso es mucha gente. ¿A Verona le han parado al final o...? Verona no va alante, va alante, porque no iba a ir a Arca. Yo creo que Arca sí que... Sí, pero se Arca sí. Sí, pero se Arca sí ha dicho que a Arca le habían parado, pero... A Verona lo he visto en un repechillo ahí que no lo he visto muy bien. No sé si estará o no para luchar para la etapa, pero seguramente que si lo tienen que parar lo pararán ya una vez iniciado el puerto, ¿no? Sí, cuando vean ella que no tiene opciones de victoria de etapa. Ni tiene gente detrás para tirar, claro. Y sobre todo eso para seguirle dando velocidad en este grupo de elegidos y probar, ¿no?, a Primoz Roglic. La etapa estamos viviendo, ¿eh? Madre de Dios. Buenísima. La Meteo siempre da otro contraste, ¿no? Y Juan Carlos, no sé si puedes preguntar en algún coche de dirección de carrera si han visto exactamente qué ha podido pasar con Primoz Roglic. Ya he preguntado a un par de motos, a un par de coches, y a todos les ha pasado lo mismo. Se lo han encontrado igual que nosotros. Las visitas con las que van son las suyas. No ha habido ese cambio. Con lo cual voy a intentar seguir recabando información a ver si alguien es capaz de decirme exactamente qué es lo que ha sucedido. Yo creo que ha pinchado, ¿eh? A ver si tenemos alguna imagen de Roglic, porque a mí me da la sensación de que el perfil que llevaba en una rueda no era la misma que la otra, y es algo muy raro, ¿no?, que los ciclistas hagan eso y posiblemente haya pinchado y le hayan cambiado rueda rápida a algún compañero. No sé si eso lo puedes ver, Juan Carlos. Ahí vemos cómo estaban neutralizando ya también a alguno de los corredores de Cofidis que habían estado en la fuga, van cogiendo corredores y sigue apretando Movistar, que no quiere dejar respirar a un Roglic que se ha tenido que pegar un buen calentón para entrar en este grupo de cabeza en este día durísimo en la Vuelta de Ciclista a España con estas condiciones meteorológicas. Baja temperatura y lluvia no constante, pero sí bastante habitual encima de todos los corredores. Estamos viendo a Hugh Carthy, que comentaba el otro día con Juan Carlos que el frío no le va mal, que es británico y que está acostumbrado a correr con lluvia y en estas condiciones meteorológicas. 16 segundos le marcan ahora el hueco que tiene Gorka y Zagirre respecto al grupo perseguidor. 3'16 con lo que queda de este pelotón. Unos entre 35 y 40 corredores aproximadamente. La cabeza de carrera le quedan un par de kilómetros para que comience a ver un poquito ya más de pendiente. Y comiendo se le veía a Arcas. Comiendo digo que se veía a Hugh Carthy porque hoy muchos se le va a olvidar de comer aunque es una etapa no demasiado larga pero con el frío se gasta muchísimo y solamente con el estrés de la bajada y la velocidad que le están dando al pelotón algunos se habrán olvidado de comer y lo mismo es lo que decía Juan Carlos de que no había visto al señor del mazo lo mismo lo ven hoy. Juan Carlos. Los misterios de la Santísima Trinidad nadie sabe lo que le ha pasado a Primoz Roglic ya lo contará el esloveno en la línea Bueno, nos decía Juan Carlos que nadie sabe exactamente lo que estaba sucediendo o lo que ha sucedido con Primoz Roglic. Carlos y después al coche del equipo Jumbo y el propio director y creo por la cara de sorpresa que ha puesto que ellos tampoco saben lo que ha pasado me hace dudar porque para eso están los comunicadores pero me ha dicho que no sabe lo que le ha pasado le he preguntado si había sido un pintazo y dice que no lo sabía no me lo quiere decir o no lo sabe. Pero si nadie lo sabe... Si no lo saben es porque ha sido más que pinchazo ha sido o despiste o malas sensaciones porque el director si es un pinchazo te lo va a decir. Moto, 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 moto. Carlos. Carlos. Parado al lateral de la carretera en la parte derecha le estaban abrigando le estaban dando friegas le estaban poniendo ropa de abrigo Oscar Cabedo el corredor del equipo Burgos BH con un temblor absolutamente descontrolado una hipotermia importante la del corredor del equipo Burgos BH que estaba temblando como digo de una manera absolutamente descontrolada. Es que es así es un día de frío ya no solo a la propia temperatura sino sobre todo la humedad la humedad y se mete esa humedad en el maillote en la camiseta interior y luego no eres capaz de quitarlo y una vez que se mete el frío en los huesos esas tiritonas que alguna vez hemos pasado todos te hace ser tan vulnerable incluso que no puedes controlar la bicicleta. Venía de la fuga además un momento de relajación a lo mejor la bajada era el último que iba cerrando que ya no iba a disputar la tapa te relajas un poco se te mete ese frío ahí le tienen a punto de cazar ya le ven ya le ven a Gorka y Zaguirre como ustedes pueden disfrutar esta noche de Loving Pablo la película de la semana con Penélope Cruz y Javier Bardem esta noche a las 10 y aquí no va a Verona ni John y Zaguirre ni John y Zaguirre tampoco yo creo que sí que iba a la derecha ¿no? sí no ha aparecido yo estaba fijándome en él y no lo veía es que no somos conscientes del día que están teniendo evidentemente no lo sufrimos como ellos pero te pones en su piel a mí tampoco me ha dado la sensación y no te das esa sensación porque no ves a la gente que se abrigue demasiado pero se le está viendo que están cayendo como pajaritos está siendo un día verdaderamente durísimo para los ciclistas de los que pasarán facturas esto en la etapa 16 de la vuelta se acordarán del día de de John Marten que está apretando también con Michael Woods intentando recortar diferencias respecto a Gorka y John viene un poquito está cazando a este grupito junto con otros tres corredores detrás de estos viene el grupito de John y Zaguirre yo creo que en breve ah bueno estos dos hombres del Corridis que han estado trabajando para su compañero y John Marten ya buscando iba a decir la protección o el calor del pelotón bueno algo relativo en el día de hoy hoy no hay ni protección ni calor en ningún sitio hasta que no lleguen al autobús del equipo me ha parecido que estaba Sergio Henao en este grupito que viene en persecución tres minutos aún tiene la victoria está aquí de etapa yo creo que sí ahí vemos el coche de Education First ahí están pasando por Escarrilla ahora y ahí llega ya sí, ahí está John ahí llega Rob Power también Dylan Van Barle está Valgren está Zimmerman por parte de CCC Matías Cataneo y Remy Cabaña que aguanta también Rui Costa Sergio Henao Michael Woods y Guillaume Martín estos son los corredores que están aquí en este grupo este es el paso por Escarrilla que tiene un repecho aquí que agarra bastante sí, luego tiene un descansito y luego ya poco a poco ya sí que van a afrontar las primeras rampas de este puerto de Formigal va a ser la séptima vez que llega una etapa de la Vuelta a España en este territorio porque siempre ha visto ha sido se dé distinto la Vuelta a España